Pues nos encontramos aquí para presentar las líneas de trabajo de la Concejalía para este año 2018. Decirles que este año hemos programado en base a una serie de encuentros que hemos tenido pues con los diferentes centros educativos del municipio. Creemos que es de vital importancia que los jóvenes sean pues quienes nos hagan las propuestas y en base a eso pues programar todas las actividades y las líneas de trabajo a seguir por la Concejalía. No tendría sentido que nosotros programásemos sin tener en cuenta pues esas sugerencias que nos hacen pues los jóvenes que a eso nos dedicamos. Pues nosotros colaboramos también y tengo que aquí agradecer pues el apoyo continuo tanto del Cabildo de Tenerife como del Gobierno de Canarias por todas esas aportaciones no solo económicas sino que trabajamos coordinadamente con ellos a lo largo de todo el año. Y gracias a ellos pues se ve incrementado pues el importante presupuesto que tenemos en el área y es gracias a ellos pues que podemos programar tanta actividad y tener pues esta casa dotada de todos los días de muchísima actividad dirigida a los jóvenes. Una demanda que ellos nos hicieron el año pasado y no se pudo llevar a cabo por problemas técnicos es la sala de ensayo, de grabación. Ya estamos a punto de ponerla en marcha y decirles pues que en breve ya podrán hacer uso de ellas e incluso los jóvenes podrán acceder aquí y grabar sus maquetas incluso si quisieran. Y por mi parte pues también destacar el punto de información que se encuentra pues en esta Casa de la Juventud. Agradecer el trabajo que hacen pues a lo largo de todo el año los técnicos de juventud, Ana, Cándido, Javi. Pues gracias porque son las personas que atienden a todos esos jóvenes pues les dan orientación, los atienden y muchas veces los ayudan incluso a tomar decisiones importantes. Entonces es muy importante tener una persona de confianza y yo creo que ellos hacen un buen trabajo en cuanto a la cercanía con los jóvenes. Para que los que nos vean sepan, en este pueblo viven aproximadamente 43.000 personas, de los cuales 12.000 son jóvenes. Esos 12.000 jóvenes están en 23 centros escolares, de los cuales estudian pues casi 8.000. Luego por las tardes asisten otros 3.500 jóvenes a las actividades múltiples que se hacen desde esta Casa en la cual estamos hoy y desde las Consejerías de Deporte, de Educación y de Cultura. Por lo tanto pues prácticamente de lunes hasta los viernes, desde por la mañana hasta por la tarde-noche, son casi 9.000, 10.000 jóvenes los que están haciendo una actividad, no están parados. Tienen ocio, pero un ocio ocupado. Esta Casa en la cual estamos, que abrió sus puertas pues ya va para casi 8 años, se ha convertido en un referente, en un lugar, en un punto de encuentro para que muchos jóvenes vengan, no solamente a los aspectos lúdicos que son importantes, sino como bien se acaba de antes hablar, se ha hecho un especial hincapié en la formación. Las crisis son casi siempre malas, pero no sirven para algo, para saber el Estado en el que estamos, en una cuestión tan importante como saber si estamos con las aptitudes y con esa formación para hacer frente a la competitividad que hay fuera. Por eso en los dos o tres últimos años hemos hecho especial hincapié, hemos hecho una apuesta clara y contundente porque la Casa de la Juventud sea un sitio, un punto en el cual también muchos jóvenes vengan para que se formen. Sobre todo esos chicos y chicas que abandonan sus estudios a los 16 años y ahí entran en un espacio que yo llamo como un limbo, en el cual desde los 16 a los 22, 23 años, pues muchas veces no saben qué ubicación pueden tener. Acertadísimo que el ciclo de integración esté hoy aquí, que son chicos y chicas jóvenes también, porque refuerza todavía más el mensaje que queremos dar de que la Casa de la Juventud es un centro para venir, aprender cosas, formarse, estudios, un centro interactivo. Los jóvenes vienen, pero es una alegría tremenda que 15.000 usuarios hayan pasado por aquí, que nuestras salas de estudios, que nuestras salas de usos múltiples que tengan aquí, pues hayan pasado 2.000 y pico, porque la intención cuando se abrió esto, justamente es que sea un centro con capacidad, con actitud y un punto de encuentro.